El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones. Su función es combatir los organismos infecciosos e invasivos antes de que causen daño. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Comúnmente, al proceso inmunológico del cuerpo, las personas lo denominan defensas altas o bajas. Y para este caso, se hará énfasis en las personas que ya han sido infectadas por COVID-19. Nos llama mucho la atención que en ocasiones, desde el punto de vista social, nos relajamos un poco en relación con esta temática. Tanto las personas que ya fueron infectadas por el COVID-19 como aquellas que no han sido infectadas. Afortunadamente, en nuestro pueblo hemos tenido una incidencia del COVID-19 con muy bajos indicadores de mortalidad y de comorbilidad. Eso también ha traído cierto relajamiento social. Por tanto, queremos hablar de este proceso de las defensas. La inmunidad, podemos considerarla como activa o como pasiva. ¿Cuál es la inmunidad pasiva? Aquella que nos viene del exterior. Por ejemplo, que nosotros generamos un grupo de anticuerpos. Por ejemplo, el nene lo obtiene de la leche materna. Por eso la importancia de la lactancia materna. Otro elemento importante y que ayuda en la inmunidad es el esquema de vacunas. Mientras que nuestro organismo es capaz de producir lo que se llaman anticuerpos, cuando nos ponemos en contacto con una sustancia externa o con un agente externo, y nuestro organismo desarrolla un sistema de mecanismos o moléculas que se encargan de estimular la inmunidad que tenemos nosotros mismos. ¿Para qué? Para reaccionar a este fenómeno. Es muy común que nosotros a los niños, después de cierta edad, lo pongamos en el piso para que se ponga en contacto con el medio exterior y decimos para fortalecer la defensa de ese bebé. Otro ejemplo del proceso de inmunidad son algunas enfermedades que normalmente se dan una vez, como la varicela o el sarampión. Es decir, genera anticuerpos que al ponerse en contacto con la varicela nuevamente, listo, no permite que se desarrolle la enfermedad. En el caso del COVID no sucede esto. Se ha demostrado con los estudios realizados tanto en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en América, que un individuo que una vez fue infectado por el COVID puede ser reinfectado en otra ocasión si se pone en contacto nuevamente con el virus. ¿Por qué? Porque no se genera una inmunidad que nos permita defendernos ante nuevas infecciones. No generamos los anticuerpos necesarios. ¿Para qué? Para que este proceso ocurra. Y por eso queremos hacer la observación. Queremos hacer la observación vinculado con que tenemos que seguirnos protegiendo, aunque nos haya dado el COVID. Tenemos que hacer la observación de que debemos seguir cuidando a nuestros niños, a nuestros abuelos y a nuestros adolescentes.